Porque la música es el lenguaje del alma y forma parte de nuestras vidas Me perdiste, te juro que me perdiste, tú solo tienes la culpa para irme de vida Me perdiste, te juro que me perdiste, tú solo tienes la culpa para irme de otro lado Mejor que me quedo un pulita, que en el mal acompañado estoy remitando mi vida por alguien que no merece Mejor que me quedo un pulita, que en el mal acompañado estoy remitando mi vida por alguien que no merece Te juro que me perdiste, te juro que me perdiste, tus acciones mataron y sé que quiero Tal vez tengas razón chiquita, yo te fallé, te mentí, pero te pido perdón, perdóname Desde lo más profundo del corazón Te amo, te amo, no te vayas, no vengas Tus acciones mataron mis sentimientos, ahora nada me importa, voy a decirte de donde llegué Tus acciones mataron mis sentimientos, ahora nada me importa, voy a decirte de donde llegué Mejor que me quedo un pulita, que en el mal acompañado estoy remitando mi vida por alguien que no merece Y como diste Ahora ya se acabó, ahora ya se terminó, voy a decirte de donde llegué Buscar a tu nuevo amor, te olvidarás ya de mí, te deseo buena suerte Ahora ya se acabó, ahora ya se terminó, voy a decirte de donde llegué Buscar a tu nuevo amor, te olvidarás ya de mí, te deseo buena suerte Es más, de los peones, de la mano con escurión, perdón y de la cruz Tú que dices, Kevin Ruiz, vamos, Ruggeri Y siempre confortable, mi gran ángel, allá en buscó Para mis queridos padres, Edgar Ruiz y Magalí Tierra Y siempre para el de mayo, mi tierra lenta, allá vamos